Ya veo que Ripper on Roo no ha conseguido convertirse en un reto. Pero volvamos a lo nuestro. Hay que reunir los cristales. Veinte en total. Los trece planetas se alinearán dentro de poco y crearán una energía capaz de destruir la Tierra en mil pedazos. Los cristales absorberán y controlarán esta energía. Gras, eres tú. Te he buscado por todas partes. No tengo mucho tiempo para hablar, pero debes tener cuidado. No me parece buena idea confiar en Cortex, Gras. No puedo mantener los datos abiertos mucho tiempo. Trash, tienes que encontrar... No puedo mantener el interior de la Tierra. No puedo mantener la Tierra. ¡Esperación en buena Tierra! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!